Música Pero casi no sea el pimiento de lo carnavales Y cada año siento más vergüenza viendo lo que veo Amoneos de grupo y muchas historietas y reales Discusión y drama sin sentido, cosa que no entiendo La gente ya cortaba lanzadas un par de años sin vida la otra Esa misma que hoy en 2015 está más bien muerta como observar Que lo ve la cantera Si entre los mayores nos alquiquiñamos y nos echamos tierra Que fue de aquella gente buena Que ha dejado mi plaza para no envenenarse con toda esta mierda Que sucedió con nuestra sinigota Pero con ahora recuerdo que nuestras compasas la dejaban rota ¿Dónde andan las bebidas en la onda? Dejaron de salir porque se les firmaban la una a otra Aquí hay años que enamoran Que el día siguiente que rompen el grupo y vuelvan a empezar Que salgan de la gente que adentro de a nuestra fiesta La misma que ha hecho que esto se pierda Y que lo que se vuelva no vuelva Que el día siguiente que nos alquiquiñamos y nos seguimos por el todo Vuelvan los carnavales y toquen su tiempo y nunca hago todo ¡Gracias!